Kenia López-Rabadán, Lili Telles, todos estos siestas, se tendrán que entregar completito el episodio ayer, histórico, en la Cámara de Diputados. A lo mejor muchos todavía no entendemos que con este sorteo, la insaculación, el método de insaculación en esta tómbola, el método de la tómbola, pues, se cambia una dinámica para elegir a base de cuotas de intereses partidistas a consejeros del INE, a la que hoy sabemos será nueva presidenta, consejera presidenta del INE, porque muchos dirán, ¿en dónde ha quedado la democracia que ahora a través de una tómbola? Bueno, ¿no le parece más democrática la tómbola que la forma en que llegó Ciro Murayama, que la forma en que llegó Lorenzo Córdoba? Y miren dónde han terminado, ¿no? Échamelo, don David, porque esto quedará para la historia. Vean a Santiago Krill, Santiago Krill, el diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ahora daré lectura al cargo y a los nombres de las ciudadanas que integran la cuarta quinteta para ocupar el cargo de consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Berta María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Ciudadana Lulisca Circei Bautista Arreola, y Ciudadana Guadalupe Tadei Zahabal. ¡Gracias! 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 Proceda la primera secretaria escrutadora a depositar los sobres cerrados y sellados en la urna. Bueno, estamos viendo lo ocurrido por la madrugada en la Cámara de Diputados, y es importante señalar algo que me escribe don Mario Toledo, jefe de información de Sin Censura. Hay que recordar que el método de la tómbola fue aprobado por el PRI y el PAN en 2015, y en ese momento los conservadores, los derechosos, no se opusieron a ello. Pero muchos de esos, que a lo mejor hasta eran legisladores en aquel momento, hoy dicen, vean cómo acabó la democracia de nuestro país, eligiendo a la consejera presidente del INE en una tómbola. Bueno, ¿preferimos la tómbola a los mexicanos? ¿O preferimos que el cabildeo y el jaloneo por abajo de la mesa lleve a otro Lorenzo Córdoba a presidir el Instituto Nacional Electoral? Bueno, con total transparencia se desarrolló el proceso en la Cámara de Diputados esta madrugada para elegir a Guadalupe Tadej Zavala, mi paisana sonorense, como consejera presidente del INE a partir del 3, del lunes 3. Y pues ya conocemos el resultado, quería mostrarles, les está mostrando don David, las imágenes de lo ocurrido para que usted vea que en efecto se trató de una tómbola, ni más ni menos. Y estamos a punto de ver como precisamente, como tómbola, como el sorteo de la Lotería Nacional, si me permite hacer la comparación. Ahora pido a la segunda secretaria, pues se le dio la vuelta. Es ocasiones, mirar de frente al pleno y tomar de manera aleatoria un sobre para entregarlo a esta presidencia. Adelante, por favor. Gracias. 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 Pongan atención, pongan atención al rostro de Santiago Krill. Bien contento, porque triunfa la democracia y porque se hace historia en nuestro país con la primera mujer en encabezar el Instituto Nacional Electoral. Bien emocionado, Santiago Krill. Ciudadana electa por insaculación, Guadalupe Tadej Zavala. No sé si, ya regresemos acá, don David, no sé si los gritos fueron de emoción del lado de Morena o fueron así como dolor de hígado desde el lado del PAN, lo que escuchamos luego del anuncio de Santiago Krill. Pero también me parece importante rescatar el discurso de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo ayer, bueno, en la madrugada, en este proceso que se extendió por largas horas en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Quiero agradecer a la coalición Juntos Haremos Historia Morena, Peta y Verde haberme dado el honor de dirigirme en este momento histórico a esta soberanía. Y quiero pedir una moción de ilustración, diputado presidente, si pudiera leerse el artículo 41, fracción quinta, inciso D. Con mucho gusto concedida la moción de ilustración para dar lectura al artículo 41, fracción quinta, inciso D. Adelante la secretaría, por favor. Gracias. 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 El inciso D, vencido el plazo para que el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso A, sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el pleno, se deberá convocar a este a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el Comité de Evaluación. Muchas gracias. Adelante el orador. Como hemos escuchado, de no haberse alcanzado un acuerdo lo que procede es la insaculación. Quiero pensar que de buena fe Movimiento Ciudadano nos plantea que después de la insaculación lo votemos, pero eso no dice la Constitución. Y si nosotros hacemos algo que no dice la Constitución en un remedio de legitimidad de una elección, lo único que haríamos es poner en riesgo el procedimiento y abrir el camino para que las personas insaculadas fueran impugnadas porque no se habría respetado estrictamente lo que el marco constitucional establece. Es falso que no hayamos hecho un esfuerzo de llegar a un acuerdo, pero habría sido desafortunado presentar cuatro nombres que no alcanzaran los dos tercios y que lastimáramos a diferentes mujeres y hombres que han demostrado una preparación con merecimiento suficiente según el Comité Técnico de Evaluación para estar en el órgano electoral. Y cada que presentáramos nuevos nombres y fueran rechazados, seguiríamos lastimando a personas que al final en un proceso de insaculación podrían quedar elegidas según el mandato constitucional. Entonces se habla con falsedad. Cuando se dice que estamos renunciando, no estamos renunciando, que estamos a punto de iniciar un acto histórico, un acto sin precedente, un acto que está perfectamente establecida en la máxima marco jurídico de nuestro país desde el 2014. No estamos abdicando. Una irresponsabilidad sería que no hiciéramos este procedimiento y tuviera que hacerlo la Suprema Corte de Justicia. Una irresponsabilidad sería aplicarle ocurrencias buscando darle una mayor legitimidad. Las consejeras y consejeros que salgan de la insaculación realizada de frente a esta soberanía tendrán toda la legalidad, toda la legitimidad y todo el respaldo de este órgano soberano para conducir los procesos electorales, particularmente los presidenciales de 2024 y entiendo también que el de 2030. Así es que, compañeras, compañeros, no nos queda más que cumplir con nuestra responsabilidad realizar el proceso de insaculación. La mesa directiva cuenta con todo nuestro respaldo, con toda nuestra confianza y en unos minutos más se sabrán quiénes son las consejeras y consejeros que se integrarán al órgano electoral a partir de que las hayamos insaculado. Muchas gracias por su atención y larga vida a nuestra democracia, larga vida a nuestro pueblo y larga vida a nuestra patria. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Me dicen que por qué elegí el discurso de Gerardo Fernández Noroña, porque él mismo lo aclaró. Tanto la bancada del Verde, la bancada del PT, la bancada de Morena, le dieron a él a esta feta para que emitiera este discurso que se da antes del proceso que lleva a definir por tómbola a los nuevos y nuevas consejeras del Instituto Nacional Electoral y también a la consejera presidenta Guadalupe Tadej Zavala. Fíjese que antes de ir con el maestro...